¡Increíble! ¡Confirman que Antonio Pedro fue Pedro Infante! Hola que tal amigos, antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que Youtube recomiende este video a más personas, también a suscribirse, bienvenidos hermanos del misterio así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante y sigue dando de qué hablar cada día surgen más y más testimonios, pruebas, evidencias de esta realidad, de esta nueva realidad y acabamos de presenciar hace unos días uno de estos enormes sucesos que crean un antes y un después en esto de Antonio Pedro amigos hace unos días en un canal de Youtube llamado WG, un canal de entrevistas, un canal que tiene pues cierta fama, cierto renombre un gran entrevistador, un gran personaje en Youtube, realizó una entrevista a este personaje que ves en pantalla César Augusto Infante, tú te estarás preguntando quién es este sujeto que aparece en pantalla que lleva el apellido Infante, pues es presuntamente, amigos y amigas, nieto de Pedro Infante y lleva por nombre Pedro Antonio Suárez Cazañas, amigo, y pues como nombre artístico evidentemente César Augusto Infante, dice ser hijo de Cruz Infante y de su mamá, parece ser de nombre Soledad Cazañas, creo que así se llama no estoy muy seguro del nombre de la mamá, pero de apellido Cazañas ¿Y quién es Cruz Infante? Pues Cruz Infante, amigos y amigas, es uno de los hijos no reconocidos de Pedro Infante no reconocidos, sin embargo Cruz Infante, si tú revisas, es uno de los hijos, presuntamente hijos que más se parece al gran ídolo de México, a Pedro Infante entonces, este individuo César Augusto Infante, pues no es reconocido por la familia Infante por ninguno de sus miembros, no es reconocido por nadie de la familia Infante inclusive amigos, algunos supuestos gurús de la temática de Antonio Pedro autodenominados como los infantistas oficiales o quienes de manera presuntuosa creen tener toda la razón y la verdad en este asunto de Antonio Pedro, lo descalifican lo descalifican sin argumentos, inclusive simplemente, simple y sencillamente no creen que este individuo sea nieto de Pedro Infante le hacen, ahora sí que le hacen lo mismo que a Antonio Pedro le hacen a César Augusto lo mismo que tanto pelean que le hacen los opositores a Antonio Pedro es decir, lo niegan sin fundamento lo niegan a pesar de pues muchas evidencias pero bueno, no estamos aquí para eso no estamos aquí para discutir quién es César Augusto Infante lo que nos interesa es qué revelaciones hizo, amigos es que hace unos días hizo revelaciones sorprendentes algo que impactó al mundo del internet a todas las redes sociales y que fue un boom en estos momentos esa temática se ha viralizado se ha desbordado con preguntas con dudas inclusive en periódicos famosos amigos compañeros de de misterio periódicos famosos están manejando ya estas dudas estas interrogantes en esta entrevista que le hicieron a este personaje César Augusto Infante y aquí no estamos para decir si tiene o no tiene la razón si está diciendo o no diciendo la verdad aquí queremos que tu amigo amiga sepas las revelaciones sorprendentes que hizo este individuo y que fueron magníficas mira para empezar César Augusto Infante amigos así fehacientemente así directamente comentó que Pedro Infante amigo fue narcotraficante así como lo escuchas en esa entrevista que le hicieron él aseguró que Pedro Infante fue narcotraficante fue traficante fue contrabandista pero que lo metieron a la fuerza que lo metieron con engaños que Pedro Infante nunca se dio cuenta al inicio de esta situación hasta que después se percató y que no lo dejaron salir ya de estas actividades ilícitas que le dijeron muerte o cárcel Pedrito si quieres salir de aquí eso es lo que te espera y que incluso todo lo del 57 amigos fue un complot que se armó este individuo César Augusto dice tener un audio de Antonio Pedro afirmando ser Pedro Infante sin embargo pues no mostró este audio por ningún lado y es algo que pues evidentemente nos deja con grandes inquietudes con grandes dudas este individuo también señala que Pedro Infante pagó en vida todos sus errores amigos y tú te preguntarás hasta el momento cuáles errores bueno pues tal vez el error de meterse en actividades ilícitas el error de relacionarse con ciertas mujeres bueno algunos errores que estaremos revisando este individuo también amigos presunto nieto de Pedro Infante afirmó que Pedro Infante murió en Delicia Chihuahuas y lo dice de una manera muy convencido y esto pues reafirmaría la investigación de muchas personas y la propia investigación que realizamos en un video pasado que fuimos a Delicia Chihuahua y que vimos la tumba de José Hurtado Hurtado Borjón presunto Pedro Infante donde pudimos platicar con algunas personalidades en esa ciudad que aseguraban también que efectivamente José Antonio Hurtado Borjón era Pedro Infante además amigos también se habló categóricamente se afirmó por parte de César Augusto que Pedro Infante no iba en el avión y ese es el elemento más importante que puede rescatarse y dice César Augusto amigos que a Pedro Infante no le negaban nada aquellos que lo promocionaban aquellos que le movían sus dineros aquellos personajes importantes que estaban en el ambiente artístico no le negaban nada si Pedro quería un avión un avión que le regalaban si Pedro quería un simulador para enseñarse al avión un simulador que le regalaban Pedro Infante nunca nadie le negaba nada inclusive Pedro dice César Augusto en este video en las aduanas nunca lo revisaban amigos lo dejaban pasar lo dejaban pasar en todos lados le pedían un autógrafo mejor él empezó a sospechar algo y qué pasó que un día cuando dice César Augusto empezó a a revisar su cargamento en el avión que en ese momento llevaba se dio cuenta de que ese avión iba lleno de armas joyas y narcotráfico Pedrito reclamó pero le dijeron Pedrito muerte o cárcel es lo único que te espera si quieres salirte de esto o pobreza pero Pedro amigos pues no podía dejar de ser pobre no quería volver a la pobreza nuevamente porque muchas personas dependían de Pedro Infante era un camino que ya era imposible de volver a retomar el vivir otra vez como pobre así que pues siguió actuando obligado amenazado según palabras de César Augusto sin embargo Pedro dice que ya presentía su muerte y que inclusive tú recordarás hubo un video que hicimos hace tiempo donde Pedro decía que él quería morir con las alas abiertas que ya presentía que ya decía ya señalaba yo voy a morir en un accidente aéreo porque lo decía dice César Augusto amigos que por esta situación de que ya vivía con amenazas que recibió amenazas de muerte en múltiples lugares lo que dijo César Augusto amigos fue impresionante en las redes sociales ya que no solamente habló de este complot de el avión de esta falsa farsa perdón este situación del accidente de este show sino que también habló y confirmó amigos César Augusto confirmó la relación que hubo entre Cristian Martel y Pedro Infante decía aquella universo francesa con la cual se presumía presuntamente que Pedro tenía una relación pues este individuo César Augusto Infante ha declarado ha afirmado prácticamente que sí que Pedro Infante y Cristian Martel tuvieron una relación que se veían escondidas y que incluso amigos de manera escandalosa que tuvieron pues un hijo pero que este hijo no se logró ya que le aplicaron a esta actriz francesa un aborto algunos personajes oscuros del ambiente político y pues no le permitieron tener ese hijo de Pedro Infante también César Augusto amigos confirmó lo que se ha venido hablando desde hace tiempo que Pedro también tuvo una relación con Sara Montiel y que de esa relación pues se pues vino una hija a este mundo amigos una hija que pues para evitar que le sucediera lo que con Cristian Martel y la hija que que no logró tener a esta hija la escondieron una hija que revisamos en vídeos anteriores pero que bueno pues no tiene sentido en estos momentos retomar esa temática pero que hay una relación y que Sara Montiel amigos así como Cristian Martel también estaban relacionadas ambas mujeres relacionadas con políticos de primer nivel lo cual amigos fue la gota que derramó el vaso ya no se lo perdonaron a Pedrito ya dice César Augusto estaba sentenciado y por eso dice César Augusto cuando estaba en Mérida Yucatán Pedro Infante le hablaron para que fuera a México para resolver el asunto de Bigamia pero que no había una cuestión como tal o sea en realidad se había una demanda pero según lo que da a entender César Augusto todo fue parte de un complot armado desde arriba es decir ya estaban preparando el terreno para que Pedro se tuviera que movilizar de Mérida hacia la Ciudad de México y pues era allí donde iban a armar todo este show del avión y para desaparecerlo finalmente amigos dice César Augusto que le mandaron el avión de Tamsa un avión en mal estado con los motores fallando aunque evidentemente César Augusto aquí maneja información un tanto pues que ya no nos convenció en el sentido de que él habla de una avioneta que le mandaron una avioneta a lo mejor se está confundiendo un tanto en esto de los términos de la aviación porque una avioneta pues es un es un avión pequeño ¿verdad? prácticamente y tú sabes que el avión donde presuntamente Pedro Infante se accidentó era un avión carguero enorme ¿verdad? de la segunda guerra mundial una cosa bastante grande no así una avioneta pero bueno a lo mejor César Augusto no no en su momento no no pudo hablar claramente de esta situación o tal vez se confundió o no lo sabemos pero ahí pues ahí si nos dejó confundidos pero bueno amigo dice César Augusto que este avión estaba en mal estado que los motores incluso estaban fallando y que estaba cargado de changos y telas de contrabando como bueno eso si ya tú lo sabes que ya se ha revisado efectivamente esas temáticas donde se comprobó que efectivamente esas aviones llevaban cargamentos de contrabando dice César Augusto que Pedro checó la carga y que no le gustó que estaba mal estivada que Pedro se molestó y que les dijo que la acomodaran mejor pero que en ese momento llegaron vehículos al aeropuerto y levantaron a Pedro lo que tanto veníamos comentando en vídeos anteriores amigos que le quitaron la esclava que usaron a otro personaje que el plan era tumbar el avión en el mar y que también tomaron al capitán Vidal que incluso cuando el capitán Vidal pasó junto a Pedro le pidió perdón le dijo perdóname Pedro que lo subieron al capitán Vidal a dicho avión a Pedro aparentemente no lo subieron y en el aire pues los sicarios que llevaban al capitán Vidal parece ser dice César Augusto hubo testigos de que se escucharon disparos en el aire lo cual indicaría que hubo un forcejeo entre el capitán Vidal que era militar y que se resistió a estos sicarios que hubo ahí un enfrentamiento que hubo un disparo que el disparo golpeó la hélice y el avión cayó en picada dice César Augusto amigos y que aquello de que Pedro Infante estaba abrazado del capitán Vidal en los restos humanos que se encontraron calcinados dice César Augusto pues que en realidad no era el capitán Vidal con Pedro Infante sino que era el capitán Vidal con alguno de los sicarios con los cuales pues hubo este forcejeo pero que evidentemente Pedro Infante fue desaparecido por décadas amigos por mucho tiempo evidentemente algunas inconsistencias por ejemplo algunas cosas que nos quedan en dudas como esto de los sicarios que iban en el avión amigos porque él maneja la palabra sicarios y tú sabes que en el avión pues se encontraba se encontraron oficialmente los cuerpos de Pedro Infante el capitán Vidal y Marciano Bautista que era el mecánico pero entonces aquí ya habla de otros sujetos que iban en el avión en un avión que cae que se incendia un avión que dura una hora en llegar a los bomberos que no quedan cuerpos con vida todos calcinados pero pues donde están esos cadáveres de esos sicarios acaso esos sicarios fíjate ya al hablar de sicarios pues mínimamente está hablando de dos sicarios y el capitán Vidal y el otro personaje el cual debiera ser Pedro Infante o el doble que utilizaron según César Augusto estamos hablando de cuatro personajes mínimamente sobre el avión y pues oficialmente solamente se habló de tres cadáveres que iban en el avión tres personas que quedaron ahí que iban en el avión entonces hay algunas situaciones que no alcanzamos a comprender pero bueno amigos pues eso es lo que comentó el presunto nieto de Pedro Infante amigos y cuando ya un infantista declarado infantista pues empieza a hablar de este asunto pues si ya hay todos voltean a ver todos voltean las miradas y el internet ahorita está inundado viralizada esta temática porque este personaje infantista se ha animado a hablar acerca de esta situación a pesar de que dice él ha recibido amenazas de muerte pero como te digo muchos lo niegan muchos dicen que no es nieto de Pedro Infante que Cruz Infante no era hijo de Pedro Infante pero bueno pues aquí ahora sí que los que lo niegan también amigos pues no aportan evidencias todos aquellos infantistas que niegan que César Augusto sea nieto de Pedro Infante pues deben mostrar evidencias no nada más lo que consideran verdad lo que piensan pues y por esa razón nosotros no podemos decir si si era o no era nieto de Pedro Infante pero hoy queríamos que tú supieras todo lo que se dijo ya por este personaje acerca de Pedro Infante y Antonio Pedro este personaje que para concluir asegura que Pedro Infante no iba en ese avión que Pedro Infante y Antonio Pedro eran la misma persona que él tiene un audio donde Antonio Pedro reconoce ser Pedro Infante audio que ojalá nos muestre próximamente y que Pedro Infante tuvo un romarse confirmado con Cristian Martel con Sarita Montiel y que eso fue uno de los elementos por los cuales pues se armó un complot en contra de Pedro Infante y bueno amigos pues hasta aquí queríamos comentar eso esta cuestión esperemos hacer un análisis más mayor de los otros elementos que se comentaron en este video y bueno pues estaremos pasando esta información y bueno pues si te gustó regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina hasta pronto